muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a vamos a continuar por donde lo dejamos el último día vale se ha acabado el evento hostias se ha acabado el evento de los huevos hostias vale chavales dime que los huevos que tenía los mantengo perfecto por cierto efectivamente estuve estuve farmeando vale ayer un rato después de grabar el capítulo y tenía un punto de combate aquí que quería que viese y donde lo iba a poner hostias que guapo no y esto vale esto que es disparo potente disparo en serie perdón o vale gastada en la cabeza este puede estar bien para los que están en el suelo que me da mucho coraje gastar armas vale inventario tenemos los huevos menos menos mal que tenemos los huevos y los dorados también creación no da igual los voy a gastar ahí principalmente es para crear estos cuchillos vale y donde nos vamos a ir ahora a la torre del agua vale nos vamos a ir con aitor nos vamos a ir aquí esta misión me da un poco exactamente igual esto es esto es que ya lo vimos no esto es si esta es la entrada del metro coño porque no me deja entrar es que habrá una misión ahí verdad habrá a fukimision y no puedo y como voy a viajar yo aquí garrison madgrounds isla de san pablo tierras perdidas de neofa renegado bueno como sea nos vamos a la torre del water donde esta en la estación de metro de los parques allí esta 600 madre mía pfff a ver pimbas y lola a ver tu que tienes amigo a ver a ver No, no, no. Hostias, ¿qué ha pasado? Me cago en totos muertos. ¡Ay, Dios mío! Me cago en toda vuestra raza. Bueno, espérate, estamos ahí al lado, ¿eh? Estamos ahí al lado, así que voy a ir directamente a recoger todas las cosas. ¿Qué me metieron? Me metieron en un rincón como un gilipolle. Arrinconarme como un tonto. Míralo, ahí está. Hasta luego, primo. Tenía que haber clavado el cuchillo, tío. No quiero gastar esto aquí. No quiero gastar esto aquí. Vale. A mí es que me está dando mucho asco este pavo. Que me cago en totos muertos, por cierto. Está casi rota. Vale. Vale. ¿Qué es tanto grito? ¿Qué es tanto grito? ¿Qué es tanto grito? Ala, ya sí. Now soy feliz. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Súper satisfactorio, ¿eh? Oh, baby. Que no me dejes ejecutarte, cabrón. Ah, bueno, ya estaría. Hostia, ha rebotado, ¿eh? ¿Sabéis lo que es? Tres trofeos pequeños. Oh, qué bien. Vale. Vale, ya estoy contento. Ya hemos farmeado un poquito más. Nos va a largar. A ver si consigo. A ver si consigo. Gasta un cuchillo o no. Sabiendo eso. Lo demás. Si no se me gastan los cuchillos. Lo utilizo más. Porque a lo mejor hacen más daño, ¿vale? Pero no lo sé. Ah, tú que sí. Igual sí. Que no los he visto, ¿eh? Yo no quería. Pero me me había obligado. Ya está, ya está, ya está. Te me calmas, ¿eh? Te me calmas que te voy a explicar cómo funciona el asunto, amigo. Ahora es el lila, ¿no? Que pega mucho, vale, ok. Vale. Me cago en todo. Me saca la mala suerte de caerte al suelo. Te caíste. ¿Dónde te caíste? A ver. La tarrilla, por favor. La tarrilla, por favor. Quitamos. Y ahora tú. Vámonos a la misión. Paso. De hecho, que voy a ir por las alturas que hay menos basura que en el suelo. Ay, mira. Ay, que susto. Vale. Tengo que mejorar un poco... 23. 420 pavos necesito no, mira, paso paso de los otros porque es que paso de gastar más recursos con la chumba porque es que no suponéis ningún tipo de problema pero me gasto recursos entonces yo solo me paro a matar si veo un agullador si veo a un agullador si le doy ideas bueno 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 hola amigo la cagaste compañero muy bien vamos oh no no por favor chúpate a ver es que teníais vosotros 5 euros de mierda eso mato me cuesta más hacerme el arma tío un poquito de la bandita ah por cierto me voy a hacer esto es muy útil chavales esto esto es la polla o sea esto es la polla me voy a crear 14 y 6 curación no hace falta porque teniendo esto otro para que quiero eso entonces me voy a cambiar vale lo tengo aquí tengo todo lo que necesito en mi inventario esto me lo voy a guardar porque tiene 14 de vida no quiero que se me termine rompiendo tengo 2 de tecnología militar que eso es la polla vale tengo para mejorar algún arma aulladores a la vista hola gol 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 de Vinicius hola amigo ¿qué hacéis? os voy a traer a todos los bichos prueba ahora eso así se hace y no va falso vale voy a intentar otra cosa se corre mucho ese cabrón llega te inviste habrá sido una hostia monumental que tal eh que tal eh ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Perfecto! Vamos a empezar a recopilar las cositas. Tú por dentro. ¡Hostia! ¡Uno grande! ¡Qué suerte hemos tenido! Yo creo que necesito el mediano y no hay ninguno. Ah, vale. Esa es la explosión, ¿no? Vale. Un rincón sombrío tranquilamente, vaya. O una tienda olvidada. Una de las dos. Aquí está el metro. ¡Hasta luego! ¡Me he cagado! He dicho, muy bien. Yo entro aquí por la puta cara, pues. Pues me voy a colocar las cosas bien. Esto por aquí. Vale. Mira cómo tanteo. Mira cómo reparten. Vale. Aquí se hay una maestra artesana y voy a ir del tirón. Vaya. A ver, amiga. Voy a ver la chistosilla. Ya. Ponía. Vale, a ver. Perfecto. ¿Qué más podríamos mejorar de aquí? Este es que en un momento dado... Esto lo utilizo yo. Eso es que lo utilizo. Entonces... Reparar armas. A ver, me vas a reparar cositas. Mira esto. Esto igual no. Salvo. Aquí estamos. Ahora sí. Voy a poder reparar la esta, por favor. Gracias. Crear armas. Esta la puedo seguir usando, pero... La pongo al máximo. No mucho. Esto está comprobado. Esto también. ¿Qué buscas? Fue el responsable de... Este me compré es cosi. Un cliente. Y de la muerte de dos millones de personas. Martillo de radiador, hacha gemela. Traje encargado. Para una pasta, tú. Salí una pasta. Echale el huevo. Qué rabia que te vayas ya. Qué rabia que te vayas ya. A ver, veamos. Esto. Esto ya lo podemos montar. Y aquí me voy a poner esto que tiene 101. Que no hay un arma que se le acerque. Así que... Vámonos a repartir guantazo. A ver. Aitor, ven aquí. Cuéntame. Qué pasa por los países vascos. Ok. Ok. Te pillo a alguien, incluso estando con las manos en la masa. Me lo niegan hasta el último momento. Lo mismo si eres tan imbécil. Lo mismo incluso eres retrasado. ¿Quieres cabrearme para que te mate aquí mismo o qué? Pues va a ser que hoy no es tu día de suerte. Te van a juzgar y a condenar. ¿Por qué le arrancaste el tatuaje? Te lo estoy diciendo. No lo sé, porque yo no fui... Vale, que a veces se me va la olla. Lo reconozco. Pero no soy un psicópata. Eres el mayor psicópata que conozco. Seguro que alguien te ordenó matar a Lucas y decidiste llevar una prueba. Así de simple. Escucha, puto Pazzi. Te estoy diciendo que no he sido yo certeras. Por favor, reventadlo, por favor. Hasta yo sé que no puedo probar algo que no existe. ¿Es que no os enseñan eso en la escuela de Pazis, capullo? Vaya pérdida de tiempo. Así que mataste a Lucas. ¿Y ahora qué? No lo sé, imbécil. Porque yo no lo hice. Vamos a matarlo, por favor. Pero no soy un asesino a sangre fría. Olvídalo, Aiden. Los tipos como él solo quieren provocar el caos. Eso es lo que les gusta. Hemos terminado. Este idiota no nos va a contar la verdad. ¿Y por qué iba a mentir? Tengo mucho menos que ganar con patrañas que admitiendo que yo maté a Lucas. Pero es que yo no lo hice. No espero pensamientos racionales de alguien que necesita un cerebro aparte para controlar su esfínter. Has sido tú quien ha traído a este capullo. Dame un respiro. Bien, joder. Este trozo de piel es una prueba. Una bien gorda. Venga, iba a hacer papilla a alguien, ¿no, Barney? Con este pedazo de mierda, Aiden. Irá a juicio. Y lo condenarán a muerte muy pronto. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Sigue en pie. Ve a los túneles del metro. Me reuniré contigo allí después de que nos encarguemos de Barney. Pero hay una cosa más. Necesito un favor. ¿Qué? ¿Y bien? Cuando llegues al centro, mi mujer y mis hijos están allí. ¿Te importaría darles una cosa de mi parte y decirles que estoy a salvo? ¿No conoces a nadie en quien confíes y que pueda ocuparse de esto? A lo mejor no. ¿Mientras no sea arsénico y me esté extendiendo una trampa? No es eso. La dirección va ahí. Bueno, vamos a coger el metro, Dios mío. Vale, torre del agua. Líder de la banda, tornillo suelto. C4, remoto. En la oscuridad entra el túnel. Diario. La princesa en la torre. Es que esta es de noche. Por aquí mata a los matones que han sobrevivido. ¿Cuál deberíamos hacer? Bueno, vamos a hacer la que tenemos aquí ya del metro. Y ya iremos completando el resto. Eso lo guardo por ahí. Lo guardo por ahí. No tengo mierda aquí que vender. Aunque bueno, a un dólar que me dan cada vez que eso. ¿Recordáis que nos colamos por aquí al principio? ¿Qué movimientos son esos? En fin. ¿Te has engañado alguna vez a tu mujer? Nunca tuve una mujer. ¿Nunca tuviste una mujer? ¿De verdad? No todos son cabrones como tú, Jacón. Sí, por desgracia. Pero lo vi yo siempre arrastrando el pellejo de una ciudad a otra. Sin oportunidad de involucrarte con nadie. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste a alguien? ¿Alguien trae? Tuve cuatro esposas. Llave de... Llave del SAI que la tengo yo, coño. ¡Hostias! ¿Qué coño ha sido eso? Nada bueno, seguro. Esperamos. Tenemos que seguir adelante. Todos los ventiladores se han apagado y sin ellos no sobreviviremos mucho tiempo aquí. Vapores químicos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho, o incluso menos. Debería de haber un panel de ventilación en el túnel de servicio. Ve allí y trata de ponerlo en marcha. Mientras veo qué se puede hacer con esas subidas de tensión. Espero que sepas tanto de electricidad como de mujeres. Sigue siendo un listillo. A ver qué consigues con eso, canalla. ¡Jejeje! Soy un canalla. Vale, era por aquí. Pensaba que había algo secreto escondido. Bueno. Y nada más que hay mierda. Vale, caeré aquí, ¿no? Yo creo que tengo que salir. Voy fuera cuando me quede en poco tiempo y pillo las luces y fuera, ¿sabes? Me quedan aquí ahí, con un cuidado ahora. Vamos a ver. ¡Joder! No está mal. Podría ser pego. A ver. Esto no sirve, ¿no? Sí. Me da muy poco, pero sirve. Eso es prácticamente muerte, ¿no? Lo que hay ahí abajo. Otra ganzúa difícil. Coño, qué suerte. ¡Qué suerte! Vale, tengo que subir, ¿no? Unos trapichuelos que hay por aquí. Unas pastillukis. Y yo creo que ya está, ¿no? Vale, vamos a darle al botón. Vale. No, no, no. Hagrid, no funciona. Los vapores químicos son cada vez más espesos. ¡Puta mierda! Cables, sigue los cables. Deberían llevarte al generador de reserva. Tiene que estar ahí. Vale. No me jodas que me tengo que meter en esto. Es el agua más asquerosa que yo haya visto en mi vida. Bueno, más que con la llave esta estaba todo el huevo de la ganzúa ya. Mira, aquí lo he recuperado todo. Aquí no tengo peligro. Aquí... A ver, lo peor que me puede pasar es que se me muera Hakun. Y lo peor que me puede pasar es que se me muera Hakun. Por lo tanto... Braga del cuello. Había tenido braga de culo. Y digo, hombre, claro, no te podías hacer una braga de máquina. Vale, lo estoy encendiendo. ¡Mierda! Se apaga enseguida. ¿Puedes oírme? Estoy junto al generador, pero no puedo encenderlo. Supongo que está sobrecargado. Hay una solución, pero... No te va a gustar. Dime. Tenemos que apagar una de las secciones. Puedo conectarlo directamente a los ventiladores. ¿Por qué no me va a gustar? Tengo que descolectar las luces. Todas las luces. Tendrás que moverte en la oscuridad. Probemos. Y actúe el problema. ¿Estás seguro? Por supuesto que no estoy seguro. Tenemos otra opción. Vale. A la de tres. Uno, dos, tres. Vamos. ¡Vamos! 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 Joder, por un momento he dicho, me muero. Me voy a convertir en chopper. He dicho, ¿qué voy a hacer aquí con la vida? Nada. Vamos a ver. Y la ganzúa, la ganzúa, ello. No me lo creo. Vale. Me he quedado con la copla de donde estaba. Y le digo, para adentro. Vale. Esto es por aquí. Con 40 segundos yo creo que tengo. ¡Hola! Vale. ¡Satisfactorio! Vale. Ya estamos fuera de peligro. Al menos del veneno ese. Así que. Es que he venido a por setas, en verdad. Vale. Aquí hay mucho billete. Bueno, billete y recursos. El bosca ese me dan bastante dinero por él. Así que. Ah, vale. Hemos llegado. ¿Había pedido un taxi, señor? Oye, chaval. ¿Estás bien? Dime algo. Algo. Tranquilo, abuelo. Estoy bien. Vigila con llamarme abuelo. Mocoso. Bueno, menos más que este tío. Al menos es un cachondo. ¿Qué tal si la próxima vez eres tú el que corre? Ya, bueno. Siempre he preferido que me lo hagan todo. Deberíamos seguir haciendo lo que se nos da mejor. Tú te encargas de correr. Yo me ocupo de pensar. ¿Qué hay de la corriente? ¿Se mantendrá encendida? Creo que sí. Si tuviera una semana de sobra, podría arreglarlo todo con una mano en el culo. ¿Se mantendrá o no? Debería. Vámonos, con calma. Para que los ventiladores puedan sacar esa mierda de las otras partes del túnel. Conozco bien este lugar. La estación estaba fuera de servicio mucho antes de que estallara la epidemia. El aire está raro aquí dentro. En los viejos tiempos, mis amigos y yo veníamos aquí a pasar... Van tirarnos pedos. ¿Me imaginas? Sería un plot twist digno de... Hostias. Espera, compañero. Que estoy mirando basura y eso. Que soy un poco guarro. A ver. Ni de coña. Oye, la pena ver esto. Habla con Haco. Bueno, Haco. Perdón. Haco. ¿Qué es eso? Night. John Michael Novak. ¿Qué? Un viejo amigo mío. Puedes encontrar sus grafitis por toda la ciudad. Son la hostia. Debería haber uno más por aquí. ¿Oyes eso? No. Estás escuchando cosas. Voy a comprobarlo. Asegúrate de que no sea lo último que escuchemos. No te muevas por ahora. Vale. Bueno. ¿En serio? Por aquí. No. 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 Algo debe haberse ido a la mierda arriba, Aiden. Eso no ha sonado nada bien. bueno de puta madre dame la llave del S ahí intentaré abrir las barreras sé lo que hay que hacer de acuerdo, está bien toma revisaré la escotilla más cercana saldremos palabra de taxista me voy a fiar de él espero no cagarla a lo mejor tengo que coger la llave de un cadáver será mejor que se te ocurra algo rápido yo que pensaba que empezaba a sentirme solo no, aquí no me puedo poner polare tan tan polare conforme viene ya va hostia veneno esto para adentro no 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 se dio quita coño pesadilla estigame, estigame esa mira, sabes lo que te digo los huevos me tenéis tanto vomitar y tanta polla es que hay contiene mi llave hay contiene mi llave del Sai hostias no, no, no vale, he visto el grande, sé que hay un grande también ahí a ver, grande y un no, 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 no Tío, que susto. no para de haber petardos aquí mira, conforme viene, te va imagino que aquí no van a parar de salir mierdas de estos le cojo esto y este y me piro por fin ten, toma estas cargas un pasillo técnico corre a lo largo de las vías ¿quieres que vuele la pared? ¿alguna idea mejor? se nos está acabando el tiempo ¿has visto a Hakon en algún sitio? no me da la sensación de que me ha jodido no eres el primero ni el último espera Anticina todavía aguanto ese todavía terminará pronto aprende rápido bien, ahora vete Anticina en Ventolín va a hacer boom ok, let's go vale, ahora hay que correr como un hijo puta pero vamos, pero como un auténtico hijo puta no veo nada me estoy quemando me he quemado los huevos dios ¿qué cojones? aquí está el segundo pedazo de mierda atrapadlo antes de que regresen los pacis ay dios mío, Barney ¿veis señores? buscad y encontraréis os lo dije dondequiera que esté ese imbécil de Hakon el gilipollas de Aiden no estará muy lejos ¿qué le has hecho a Hakon? ¿Hakon? nada, hombre solo le di unos toques y luego huyó tú, sin embargo no tendrás tanta suerte verás no hay muchos en este mundo que odien más que a los pacis pero tú te llevas la palma un traidor y un ladrón nos robaste el agua rata de mierda ahora clavaré tu cabeza en una pica y la ondearé ante tu amigo Aitor que a mí no me dejen ahora que a mí no me dejen ahora pegarme uno contra uno último aviso y la última vez te salvaron compañero ¿se supone que debo dejar pasar el hecho de que te hayas tirado a mi hermana? ¿que te arrastraste para besar el culo a esos soldados y que robaste nuestra agua potable? ojalá hubiera matado a Lucas pero ahora que lo pienso que se joda lo que importa es que puedo matarte a ti uno para uno oh baby oh baby 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 no puede ser verdad no puede ser verdad no te caigas al suelo barnix no tengas la mala suerte de caerte al suelo te tiro un euro y como te caigas al suelo te destruyo la vida he dicho que te levante te he dicho que te levante te estoy haciendo un favor imperio ¿qué ha pasado Barney? un momento Barney que tengo una katana que la voy a usar Dios que satisfacción la ha muerto no tengo ah sí, sí, sí coge la increíble a ver si luego mala suerte sal de la planta que te vea hambre ¿qué pasa perro? ¿qué ha pasado Barney? yo te he visto muy valiente lo que pasa es que luego ya se te ha pasado cuando has visto que te he metido con una puto de esos del motor que te he reventado vivo la vida pues te jodes por listo yo no quería pero tú has sido el que me ha buscado la verdad bueno, yo sí quería en verdad no había engañado a ver voy a quitarnos de en medio unas cuantas armas ¿no? de estas de mierda garrote salvaje las palas no qué mierda de arma que me han dado bueno, mira esta hacha me la quito ya y en su lugar voy a poner voy a poner eso saqueamos y dejamos el capítulo y pues chavales muchísimas gracias a todos nos vemos en el siguiente capítulo cuidado mucho hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver